buenas noches m aquí con otra curiosidad de mi biblioteca y bueno lo que se me ocurre decir primero es que siempre saludo siempre inicio mis vídeos diciendo buenas noches porque yo como que supongo que el vídeo que grabo lo están viendo en la noche de hecho en la noche es cuando lo subo y ahora que lo pienso creo que a lo mejor un poco inspirado por dross que también sube sus vídeos en la noche y también presupone que lo están viendo en la noche pero bueno aquí pueden ver ya cuál es el libro el libro de hoy es aquí pueden ver manga 60 años del cómic japonés de paul gravet este es un libro del año 2004 que tengo que decir que hace unos años se editó también en español está así igualito todo o sea la misma presentación mismo tamaño del mismo arte en la portada pero en español la última vez que lo vi en español fue en la gandhi y creo que valía unos 600 pesos pero bueno este lo compré hace ya mucho tiempo y se los voy a mostrar un poquito bueno primero astro boy en la portada si si acaso vieron el vídeo que subí hace unas semanas de la enciclopedia del anime también estaba astro boy en la portada que pues no es para menos porque fue el primer icono importante del manga y del anime creación este personaje de osamu tezuka y pues bueno obviamente esto trata de la historia del manga dividido en varios capítulos aquí vamos a ver un poquito a viene una cronología 45 o sea justo después de los ataques de hiroshima y nagasaki pues obviamente aquí cronológicamente estamos siguiendo los hechos más importantes en la historia del manga hasta el 2004 que es cuando se editó el libro aquí viene primera publicación de algún libro de alguna revista o personajes alguna película importante televisión por ejemplo en el 86 akira de katsuhiro tomo ok y pues bueno obviamente como les digo trata de la historia de el cómic japonés tiene bastantes ilustraciones tengo que decir también que este libro no es para niños o sea no es correcto que lo vean pequeños porque tiene algunas imágenes muy pues muy gráficas ahorita vamos a ver algo pues aquí estamos con la introducción primero como fue que como fue que surgió bueno por decir así la historia del manga ahorita vamos a ahorita vamos a llegar a con un autor que se considera el padre del manga en sí a lo mejor ya saben quién es aquí está hasta están hablando de las influencias que tuvo el cómic de occidente en el manga aquí está de father story teller están hablando aquí de osamotezuka creador como les digo de astro boy o de kimba el león blanco la princesa caballero aquí está también osamotezuka vaya muchas de las cosas que ustedes asocian con el manga o con el anime surgen directamente de este autor es una de las personas más importantes del manga y el anime o sea más aún que casujiro tomo o que vaya o que he chido oda o aquí la tori yama o sea aquí podemos ver algunos paneles de astro boy osamotezuka pueden checar ahí todo lo que hizo ahí por en wikipedia o alguna página dedicada a él y es impresionante tocó todos los géneros muchos de muchos tipos de muchos tipos de historia de hecho por eso hay un capítulo dedicado totalmente a él chequen todo el arte que hay que estamos hablando ya más de cuando el manga empezó a endurecerse un poco más en los temas from a darker place dramas thrillers o sea el manga no sé muchas personas como que piensan que el manga pueden ser cosas simplemente pues juveniles para niños pero en realidad el el manga y el anime abarcan muchos temas voy a usar forever abarca muchos temas muchos tipos de historias que algunos pues desde lo más infantil hasta lo más macabro y hardcore aquí al parecer estamos hablando de están hablando aquí del shonen o sea historias dedicadas más que nada a un público masculino juvenil se podría se podría decir muchas historias que se editaron primero en una revista de antología que todavía existe que se llama shonen jump y de ahí salieron varias historias como dragon ball o one piece o incluso messenger z ya más atrás todas esas salían ahí de manera serializada y por luego ya se editaron a parte aquí está de hecho goku estamos viendo dragon ball ok seguimos viendo aquí está naruto aquí estamos hablando también estamos viendo que hablan de el manga hecho por mujeres y o pensado para mujeres el chojo se puede decir de hecho creo que sailor moon aquí está de naoko takeuchi esto es otra cosa también muy padre del manga o sea hay también hay muchas autoras de manga muy populares y también han sido muy influyentes todo eso estamos viendo mucho estas cosas que estamos viendo son obra de mangakas femeninas y pues ahorita vamos a pasar desarrollando la madurez aquí es cuando se empiezan a tocar cosas como lupan tercero estamos aquí en una época de el manga donde se empieza vaya los temas empiezan a extenderse aún más es la época donde surgieron a caray no estoy seguro pero por decir por dar un ejemplo si akira o justamente creo que esto es si aquí es que estamos justamente con akira o sea como ya pueden ver hay muchos paneles mucho arte en este libro que pues todo lo tratan de manera pues es breve pero pues es concisa es directa no creo no creo que uno se tarde bastante en leer este libro porque como pueden ver es más que nada arte dibujos ejemplos de manga Doraemon este uno de mis personajes favoritos les digo esto es muy padre si uno quiere adentrarse un poco en la historia del manga aunque a lo mejor no de manera exhaustiva agendas personales aquí estamos hablando de pues bueno pues como lo dice el título de obras más personales de muchos mangakas de repente cosas casi autobiográficas ok les digo como les decía es ideal si uno quiere adentrarse un poco más en la historia del manga conocer un poco de este pues por decirlo así subgénero sin ser muy exhaustivo o sea pues uno uno sale de aquí pues aprendiendo bastante como sea y siendo testigo de mucho arte muy padre tanto de mujeres como hombres y pues obviamente tratan el origen el desarrollo la influencia y el impacto que el manga ha tenido pues en todo el mundo no deja de Mickey Mouse y pues también los problemas a los que se han enfrentado con pues con incomprensión con censura pero como a pesar de todo pues se ha ido imponiendo a lo largo de todo el planeta y pues les digo son como unas que será voy a checar acá para no equivocarme son como casi 180 páginas está más o menos pesadillo pero es un libro muy padre para todo aquel que le guste el manga y el anime y pues ya está en español si lo pueden conseguir se van a divertir bastante y pueden pasarse horas enteras nada más admirando todo el arte que contiene este volumen y hasta ganas les van a dar de ponerse a dibujar o mínimo de ir corriendo a poner Crunchyroll ok buenas noches gracias